Y tengo una cita con dos guapos, los más guapos de la casa Porque me los voy a llevar a un lugar que les hace mucha falta ya Bueno, déjales digo quién es Están los dos guapos que les vamos a ir a cortar el pelo porque bastante falta Mira, miren los pelos a Emiliano y miren los pelos a Javier Mira, Emi, aplaude, bravo Vámonos a acostumar aquí Porque ya aburrieron tu papá y tu mamá No, 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 no No, no lo voy a llevar ¿Yo? ¿Yo? No tiene, ¿no? ¿Qué le pasa? Parece como si hubiera ganado para su local A ver, ve, ve, ahí tienen un bárbaro Vámonos, vámonos, ya No, no, le tengo miedo a otros Y si quedas como Dora la Exploradora Que no diga nada a tu papá y tu mamá ¿Por qué le cortó mi pelo así a mí? Tiene una tarea bien fácil Aunque no salga así, estamos bien Ok, yo no me estoy diciendo cómo quedó Lo que va a quedar es bien guapo ¡Apañones! ¡Apañones con buena! Si quieres no lo hacen el pelo bueno Nomás los vamos a comprar algo de común ¿Sí? ¿Sí? Ok Vamos, vamos a salir muy guapos Todo lo bueno se pone algo mal Porque mira, íbamos a ir al parque Pero mira, ya va a llover Y está a 93 ahorita afuera Yo digo que el parque no es una buena idea en estos tiempos, amor No, nada es buena idea Nada es buena idea Toda esta semana era puro caliente Puro caliente Y pues, Emi y yo no vamos a tener Pero vamos a ver una nieve, mamá A ver, vamos a la nieve Vamos a la nieve, vamos Y vamos a comprarle unos juguetes a Emi No, 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 juguetes ya no No, 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 yo se los compro Yo, Emiliano Mira, ya está bien dormido ¿Qué? Hoy nada, nada no salió bien Nada, nada, nada Yo no puedo comer nieve Pero yo digo que la nieve es muy mal para él Le vamos a comprar una galleta, ¿qué no? Pues no sé qué me compres ¿Y tú qué vas a comprar? Una nieve Ok Mira, ya llegamos aquí el Dairy Queen Pues no hay nada para Emiliano Nada, amigo Pues está dormido, ahorita Lo hacemos de comer en la casa ¿Usted quiere algo más? Ese que tiene galletas Oreo Oh, and a Oreo buzzer Sí Ok Medium Silky jaw and a medium Oreo ¿Cuál se les quiere? Mediano No quiero tan grande ¿Algo más? Javi, ¿cómo estás a nieve? Buen Está bien buena Buenísima Mira nomás, Javi Entonces no hubo corte de pelo ni nada, mijo Nada, nada, nada nos salió bien hoy, ¿verdad? Sí Mira, me compró también mi nieve a mí Y Emiliano sigue dormido Bueno Vámonos Vámonos, Javi Vámonos Y los planes jamás salen como uno piensa Por eso nunca debemos de planear con tanto tiempo Ay, que voy a hacer esto y esto y esto Javi, ¿en dónde acabamos? No sé En la casa ¿Cómo no sabes dónde? Acabamos aquí en la casa Nos vamos a echar una siestecita juntos con Emiliano Vamos a ver una película Y pues no hicimos nada Javi se terminó el día Pero mañana les hago otra cita para costarles el pelo Ok Ok